Del nervio, el desenfreno, el torbellino que era Lola Flores, a Verónica que va a tener que sintonizar con una Isabel Pantoja que tiene una manera muy especial de moverse, de dominar el escenario. Vamos a ver qué tema le ha tocado, cómo se ha preparado, cómo la ha manejado el maestro Josemi para que se amolde al personaje. Los centros de tanto quererte a ti, me he corrado en adentro, el amor me mató y abrí, desde los pies a la boca, que afrentan todas de mí. Eh, Verónica, ¿qué? ¿Qué te parece? Pues muy bien, muy bien, un reto. Andaba por los cuarenta, la rosa de peña flor, señora de escuda y renta, hermosa y sin un amor. Yo estoy viendo a Verónica Carmona cantando, pero no estoy viendo a la Pantoja, quítale parte flamenca. Intentar colocar la voz de otra manera, que no suene ni a Verónica Carmona ni a Lola Flores, que suene a Isabel Pantoja. Ya estoy viendo a la Pantoja. Que al final lo hemos conseguido y espero que luego salga todavía mucho mejor. La Lola Flores se queda afuera, el temperamento de Verónica Carmona se queda afuera. Me lo he trabajado mucho, así que espero que me salga en la gala todavía mejor. Yo ya he terminado, así que ya, aunque poquito queda. Hola. Ya entra riéndose Verónica Carmona, de Pinos Puente, Granada. ¿Cómo estás? Muy requete bien. Muy requete bien. Lo que te echen, si era Lola Flores, Lola Flores. Y si no, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. ¿Te impone más? Son diferentes. Son diferentes. Lo que pasa que sí es cierto que yo me identifico más con la Lola Flores. Y para mí es como un poquito más fácil, aunque decir fácil es una tontería. Porque aquí te vas a tener que retener más. Aquí la Lola Flores, mi arma, no me postea. Y la Verónica Carmona tampoco va a asistir. Aquí es Isabel Pantoja. Lo que tiene que ser. Muy bien. Con ese amante de abril y mayo, para dos meses, ¿verdad? Es que también... Bueno, Verónica Carmona. Muchas gracias. Gracias. Andaba por los cuares. Hasta la tarde. La Raza de la SONIRA. La Raza de la Peña de la Flores. Señora, la espuda y reina, hermosa y sin un amado. Y de pronto un día cambió de peinado, cambió de peinado Y la vio con fuego salir hasta jugar A decirles adiós y a un niño tostado, a un niño tostado Que partió a Galópez sobre su corazón Amante de Aguilar Mareno de mi pasión Me llego como a caballo Sentado en mi corazón Me están doliendo los centros Cantándote frente a ti Me corre de más adentro Tu amor te marchó y abrí Desde los pies a la boca Que aprendan todas de mí Ay, 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 de mí A querer como las locas ¡Gracias! Hablaron más de la cuenta La niña me venía flor Que si ella tiene cuarenta Y que es solo la entidad Pero contra el mundo de la cordilla De la cordilla Y a pesar del tango de la velada Y la vieron casada hasta mi gemanilla Salí de montilla ¡Gracias! Amante de Aguilar ¡Gracias! 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 Con herencia a ti Me corren desde adentro Tu amor te pasó y abrí Desde los pies a la boca Que aprendan todas de mí Ay, 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 de mí A querer como las locas A querer como las locas